El ejército tampoco está para que esté resolviendo temas de policiales como tal y se involucre con la población civil. Habría que establecer toda una investigación sobre los hechos. Lo que observamos hasta ahora en los videos que están circulando en las redes sociales da para la opinión que estamos expresando desde la corporación. Hay que investigar bien los hechos. Igualmente también la situación o los efectos en que se encontraba el joven. Parece que hay unas dificultades ahí, ya hay unos antecedentes de dificultades de la fuerza pública con jóvenes que hoy se encuentran en problemas de drogadicción ahí en La Fortuna. Hay unos antecedentes que no es nuevo estos enfrentamientos entre los soldados y estos jóvenes.